Laura, ¿sabes qué marca de maquillaje usas? Sí, claro. ¿Y de perfume? Sí. ¿Y qué marca de coloración usamos en este salón? Eh... no lo sé. Con el nuevo color de Vela consigues un aspecto así de natural y brillante y con menos daño. Color tras color. Si supieras lo que yo sé, elegirías Vela. Elijo Vela. Me encanta.